¿Qué tal mi gente? Siguen insistiendo desde Telecinco, desde fiestas de que realmente Key Middleton está muy grave y de que realmente lo pasó bastante mal y que por eso no la hemos visto, pero que ya nos enteraremos. Es decir, tienen tanta confianza en la información y en su fuente que no paran de insistir de que todo lo que vamos a ver y a presenciar en las próximas semanas, los próximos meses, va a ser tan real como cierto. Bueno, yo no dudo que su fuente sea fiable, pero no es la primera vez una fuente fiable, pues bueno, ya sea por querer, no sé, llamar la atención, ya sea por lo que sea o porque incluso conviene a la propia monarquía británica por algún modo, de alguna manera, no sabemos el motivo, pero bueno, muchas veces pues hay noticias que siendo muy, digamos, fuertes, parece ser que si se dicen, pues bueno, esconden otra cosa o quieren tapar otra cosa. Puede ser, puede ser, ¿no? Bueno, mi gente, comenzamos con esta última hora. Y es que no ha pasado desapercibido que el príncipe William a última hora, que es lo más extraño, porque mira, si lo hubiera dicho dos o tres días antes, mira, no me ha cuadrado bien la agenda tal cual lo hubiéramos entendido, pero no ir a una misa en tu propia ciudad a escasos kilómetros de última hora y ni siquiera pone la simple excusa, la típica excusa de estoy indispuesto, ni siquiera eso, simplemente por motivos personales. En fin, a ver, si voy a una tienda y me pone cerrado por motivos personales, tampoco voy a porrear la puerta para decir, no, pero exactamente dime qué. Pero evidentemente con la que está cayendo en la casa real británica, hombre, algún pretexto un poquito más fiable, ¿no? Algún pretexto, ¿no? Se nos ha quedado un poco a media. Evidentemente hay una preocupación por Kate, no tanto por el rey Carlos, porque lo hemos vuelto a ver en el día de ayer, pero sí que es cierto que es que a Kate Middleton hace muchísimo tiempo, más de dos meses que no la vemos, desde el día 25 de diciembre en un acto oficial. Así que bueno, según revela este medio digital, la repentina ausencia del príncipe Guillermo Windsor desata la preocupación por la salud de Kate Middleton. El príncipe de Gales, Guillermo, tenía este martes una cita importante de carácter institucional y también familiar, una ceremonia religiosa en recuerdo del difunto Constantino de Grecia, fallecido en Atenas en enero de 2023. Sin embargo, el heredero al trono de Inglaterra ha cancelado su asistencia a última hora de forma repentina con el argumento de motivos personales. Lo que os digo, a ver, si yo voy a una tienda, a una pollería, a una farmacia y me pone por motivos personales, no voy a ir al tendero, a la tendera, a decirle, oye, no, 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 que necesito que me lo diga, pero es que aquí son personas que están trabajando de cara al público, que están haciendo una labor para nosotros, en teoría, para los británicos, igual que para nosotros, la reina Leticia, el rey Felipe, y necesitamos que nos digan algo más. Es decir, hay gente que realmente llora o le preocupa personas que aunque no son familiares, pues, oye, nos preocupan, oye, ¿le ha pasado algo a tu cantante favorito? Hay gente que llora, hay gente que lo pasa mal. Entonces, sabiendo la cantidad de fanáticos que tiene, en concreto, que hay Milton, que es que cae muy bien en el Reino Unido y fuera del Reino Unido, oye, que menos que un detallito, con Guillermo lo mismo. Oye, ¿qué ha pasado, Guillermo? Motivos personales, digo yo, que tiene que haber alguna enjundia, un poquito más de peso, un poquito más de información, por lo menos, aunque sea mentira, que nos diga que tiene cagalera. Pero es que esto no tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlo. Bueno, según la voz de Galicia, esta ausencia, comunicada por sorpresa, vuelve a generar preocupación acerca del verdadero estado de salud de la princesa de Gales, que fue sometida a mediados del mes de enero a una cirugía abdominal de carácter grave, cuyas causas se han mantenido en secreto. La intervención la obligó a mantener ingresada 14 días y guardar un largo periodo de recuperación que la mantendrá lejos de la vida pública, al menos hasta después de Semana Santa. Para Guillermo, el día de hoy, era un acto clave en su familia por ayer, dado que tenía prevista su asistencia en representación de su padre, el rey Carlos III, que está siendo tratado de un cáncer no especificado. Es verdad que esto era un acto privado, aunque es verdad que su asistencia estaba confirmada, pero bueno, era un acto privado, familiar, con otras instituciones que tienen lazo de unión en familiares genéticamente y tal, pero eso no quita de que, oye, a última hora, ¿qué ha pasado? Un poquito más de explicaciones. Que está siendo tratado de un cáncer, como decía el rey Carlos III, no especificado, que le fue detectado tras someterse en enero a una operación de agrandamiento de próstata. El monarca era primo segundo del fallecido Constantino, por ello los lazos de unión y por ello mucha gente no ha entendido, oye, Enrique, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha hecho en Windsor y no en Grecia? Pues bueno, han querido hacer algo conmemorativo en el Reino Unido, pues porque al final tienen lazos de unión de sangre, ¿no? ¿Quién era a su vez el padrino del príncipe de Gales? Además, el primogénito de Carlos III y Diana de Gales tenía asignada la segunda lectura del servicio religioso, es que incluso tenía el príncipe William que leer, ya estaba confirmado para que leyera unas estrofas en la iglesia, en la misa, y no ha sido así. En su ausencia, el príncipe Pablo, hijo de Constantino, se ocupa de esta lectura, ¿vale? Bueno, según la Casa Real Británica, el primogénito del rey británico, Carlos III, llamó a la familia real griega para comunicarles que no asistiría a la ceremonia. El palacio de Buckingham no detalló la razón por el que el príncipe de Gales se ha ausentado del evento a última hora, pero reveló que su esposa Catalina continúa bien dentro de su recuperación. Hace dos semanas, la princesa de Gales salió de su hogar en Windsor para pasar unos días de su familia, con su familia a la finca real de Sandringham, lo hemos estado comentando en días anteriores, antes estaban en Adelaida Cottage, aquella residencia más pequeñita, y ahora pues parece ser que, además, lo que más preocupa es que, en teoría, en Sandringham, en Adelaida Cottage estaban sin médicos, y en Sandringham están con médicos. O sea, es como, ¿ha empeorado o qué pasa, no? La periodista especializada de la Casa Real Británica, Concha Calleja, aseguró en el programa Fiesta de Telecinco que Kate Middleton evoluciona, pero no todo lo favorable que la Casa Real Británica querría que fuera, o al menos que nos quieren acelerar también, que eso es otra cosa. También de entender que conoce algunas de las razones del secretismo impuesto por la Casa Real existen cosas que no podemos contar todavía. La periodista reiteró, además, la versión que había dado hace unas semanas acerca de las graves complicaciones que se produjeron en el posoperatorio. La operación fue grave en sí misma, después hubo complicaciones más graves todavía, y los médicos tuvieron que tomar una decisión rapidísima que fue inducirla al coma, y eso fue así. La princesa no entró en un coma, fue inducida, ¿vale? Por decisión de los médicos, en teoría, según Concha Calleja, que no solo lo dijo en el programa Fiesta en Telecinco por primera vez, sino que luego, la semana siguiente, después del desmentido no oficial, quiero dejarlo claro que no era oficial, volvió a insistir en que todo lo que dijo lo corroboraba y lo afirmaba 100%. Y el programa confirmó que sus fuentes eran solventes, porque evidentemente, pues, ya tenía que, digamos que al programa sí le había enseñado la fuente, y parece ser que confiaban en ella. Bueno, la ceremonia religiosa, en recuerdo del hermano de la reina Sofía, ha sido organizada por la familia real británica en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, ante la ausencia del rey y del heredero de la corona, en la reina Camila, quien ejerce de anfitriona, y encabeza este acto para el cual se han congregado unos 330 invitados. Bueno, a su lado se encuentra la princesa Ana, hija Isabel II, también ha acudido el príncipe Andrea, acompañado por su mujer Sara Ferguson, algo que, bueno, ya hemos comentado en otros vídeos, y por las hijas del matrimonio, la eduquesa de George reveló en enero que padece cáncer de piel. El acto han acudido los reyes de España, Felipe VI y Leticia, así como la reina Sofía y el rey emérito Juan Carlos I, sentado en el templo al lado de su nuera. También están presentes las hermanas del rey, la infanta Elena y Cristina, y uno de sus hijos de esta última, Juan Urdangarín, como confirma F, y bueno, lo hemos visto en días anteriores, ¿no? Bueno, la verdad que esto es lo que os puedo contar, preocupación extrema, yo desde el 25 de diciembre no veo a Kate Middleton, no sé vosotros, me gustaría que dejase vuestro comentario, ¿qué creéis que nos están tapando, ocultando? No le veo ningún sentido, la verdad, no le veo ningún sentido, pero si al final es una chorrada y es una operación estética o algo, me parecería lamentable, sinceramente, porque al final lo vamos a anotar. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.